muy buenas chicos qué tal están bienvenidos nuevamente aquí nuevamente acompañándome en un nuevo vídeo y pues bueno chicos hoy estamos en un nuevo gameplay de minecraft para el canal así chicos estamos en el servidor de minebox el ip lo tienen aquí abajo en la descripción del vídeo para que vengan y entren un ratito aquí en este servidor grandioso servidor que no cuenta con nada de lag bueno tiene sus altas y sus bajas pero bueno es un excelente servidor en la cual pues pueden jugar ustedes y pues es donde más juego yo no entonces chicos voy a hacer unas pequeñas partiditas con mi mouse ratón mouse todo roto pero bueno voy a intentar que salgan unas partidas mejores cabe sacar que son mis primeras partidas y pues no esperen mucho de ella que pues estoy manco y llevo días sin jugar por mi enfermedad debido a que estuve enfermo y pues bueno entonces chicos vamos dentro de las partidas y pues ahora chicos ya estamos aquí dentro del mapita mapa de music vamos a buscar el kit de la del de la hacha porque tiene tiene este ahora sí eficiente este sarne 5 vamos a bajarle un poquito de volumen a esta madre y bueno vamos a poner normales y vamos a votar un tiempo de mediodía y salto normal ok cabe destacar que pues bueno tengo aquí rango youtuber por eso puedo ahora sí puedo romper puedo este seleccionar objetos pero anteriormente no lo tenía pero tenía rango héroe y pues bueno entonces vamos a ver qué tal nos va en esta partida cabe destacar que no puedo hacer ahorita actualmente brisley porque pues ahora sí llevo días sin que que estoy diciendo voy a intentar hacer lo que vamos a ver vamos a tirar madres estas no voy a poner ruseando porque no voy a rusear obviamente y ya me están viniendo y creo que es un hacker por eso si actualmente era un jaque más y reportado fin papu más y reportado maldito hacker más y reportados que eroso por asqueroso más y reportado maldito perdón es que me saca mi lado a mi lado rata entonces ahora sí me da es con las personas que usan hacks no bueno que yo también no hubo un tiempo que los usé pero era cuando estaba manco y no siquiera sabía de nada de minecraft pero bueno vamos a tirar toda esta madre pam 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 y vámonos directo para allá cabe sacar que estoy usando el pixel launcher por si algunos están interesados en ello pues estoy utilizando el pixel launcher vamos a hacer un poco más porque bueno él lo que viene siendo el levy mod todas esas cosas me dan un poquito más bajón de fps cuando estoy grabando bueno que actualmente estoy yendo a 40 46 fps pero cuando esté cuando esté cuando no grabo pues me van a 100 200 fps no vamos a construir por acá pim pam pam vamos a comer esto y pim 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 se quedó sin vida así que pues por eso lo maté no entonces bueno vamos a hacer un pequeño puente y pues bueno pues bueno chicos ya estamos aquí de nuevo en la anterior partida estaba intentando hacer un puente súper 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 rápido pero no me salió así que vamos a poner esto aquí y esto acá y ya está en qué tiempo boté medio día si está bien pues bueno espero que no manquen esta martida actualmente como pueden ver a la vez falla de los clics pero bueno en sí mis son mis clics dependiendo de cómo juegue pues son entre 7 a 10 clics por segundo hasta más pero como mi mouse está roto pues no detecta ahora sí ya no detecta los clics y perdonen por esos ruidos de fondo pero es que están pasando actualmente carros y no encontré mi ahora sí mi la cosita esa que para cancelar el ruido no entonces voy a intentar lo menos posible que se escuche el ruido para que pues podremos jugar bien y no salga ahora sí hay fails en estas partidas no no sé si se está escuchando ahora sí en el micrófono que estoy apretando bastante y nada más salen como rara veces los clics los reconoce entonces ayer estaba jugando pues porque quería ahora sí quería distraerme quería volver a intentar practicar a ver si me salía y pues de repente me fallaron los clics y la verdad es que pues quede así con cara de what no me salieron los clics lo cual pues fue muy una una desventaja para mí pues porque perdí la partida y creo que ahí viene el del gas y jeje en fin vamos a comer un poquito porque me muero de hambre vamos a hacer un pequeño brillo por acá qué trolling ok no hack me dice hack entonces vamos a romper esto y no tiene nada vamos a hacer un pequeño brillo por acá otra vez cabe destacar que pues me sale un poco lo que viene siendo el moon el moonwalk el que viene caminando para atrás y hubieron eso vieron eso pareció que fuera hack era hacker estuve a punto de caer así que por eso me quedé callado y pues porque también aparece un camión un carro de del gas que es como vivo en méxico pues pasan carros de gas por acá y pues bueno espero que los haya puesto en el vídeo o lo haya puesto en el vídeo esa parte pero wow fue muy intenso para mí fue mucho para mi body entonces yo a ver si le di por la espalda pues porque yo estaba machetado que yo obviamente y no no quería perder esta partida no entonces primera partida ganada así que vamos dentro de otra pues bueno chicos ya estamos aquí nuevamente en uno en una nueva partida el mapita de skyroll y pues no sé si que si está botado normal y pues no tiene salto así que pues eso es una buena cabe destacar que aquí también hay muchas personas pros hay veces que puedes rushear hay veces que no hay veces que ni siquiera te sale el intentar rushear porque hay pues personas que que buscar así este nada más se la pasan campeando a la la Zulaj Vámonos huyamos de aquí ¡Huyamos! ¡Corre Fores! ¡Corre! ¡Vámonos! Ay vaya gallo que me salió por ahí Vamos a romper esto Por acá, pim pam Vamos a tirar esto A tirar esto Y no sé si me seguía Pero bueno, ¿qué dice? ¿Qué dice este we...? Please no, ok, bueno Eh... ¿Qué dice este? Este tipo Es el que antes me tentaba tirar El lager este La verdad es que pues Tiene sus puntos a favor Las personas que vienen lag Porque bueno La hacen doble hit Y pues dan un hit normal y después Se reese ahora así Por su lag pues dan otro hit De estando hasta la Hasta la otra punta De la... Ah, eso Ay wey, ¿me siguen? Ojo es mi imaginación Este, como les decía Nada de las partidas Están comentadas Ya que pues las anteriores Pues fueron así Con música y todo eso Y pues la verdad Así como que Ni a mí mismo me gustó Que pues las partidas Fueran algo así Con música y todo eso Y la verdad Están pasando carros Me cago en su Como les decía Perdón en ese corte Pero es que Pinches carros Nada más vienen aquí A estar este A hacer un Fucking de ruido Entonces ¿Qué dice este? Vamos a decirle Saluda Hola Ok Vamos a ir a por él No Vale Me cago en... ¿Qué dice? Ok Creo que todos Hacemos eso De mamás Salgo en YouTube Ok Yo no Yo nunca le he hecho Nunca he encontrado A esos youtubers Ahora sí Famosos Ya que yo no me considero Famoso Entonces Nada más me estoy Haciendo daño Lo pendejo Y pues vamos a ver Esta Pin pan Por acá Pin pan Pin pan Pin pan Pin pan ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que ya vas a Spam Este Vamos a dar Pelea 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 También no reconoce Mis clics Y estoy mankeando De line Vale Me cago en todo Vamos a ver Una última partida A ver qué tal nos da Nos sale Última Penúltima partida Entonces vamos a ver Qué tal nos sale Y ahorita nos vemos Pues bueno chicos Ya estamos aquí De regreso Nuevamente En el mapita De music Y cabe sacar Que son los mapas Desactualizados De cubecraft Así que pues No están aquí Los mapas Actualizados No hay muchos mapas Aquí de cubecraft Nada más está El de Por los que he visto Está el de music El de Sports Y no sé Qué otros más Pero no está El de tris Que pues la verdad Es un punto menos A favor Ya que pues a mí me gusta Mucho El mapa de tris Y pues ahora sí Pues para rushar Y todo eso Vamos a poner esto así Esto por acá Esto por acá Mi mouse Ahora sí Ahora sí No sé qué le está pasando En cuanto a la Alain Alain Que no lo reconoce Bastante Entonces Pues ahora sí ¿Qué dice? ¿Cómo parece Si me suscribo? Ay no me gusta Hacer spam Porque pues la verdad Pues quiero ganar Mis suscriptores Pues Y pues bueno chicos Ya estamos aquí De nuevo En la partida Que La partida Siguiente Penúltima partida Pues porque la anterior Intenté hacer un Brizzly Pero Pues murieron ¿No? Y me salió Pues por ahí Un gritillo Pues de mujer Entonces vamos a esperar A que entre personas Vamos a poner Barra hate Este Tron Y la verge Entonces chicos La verdad es que no sé Cómo voy a salir Estas partidas O estos videos Comentando Pero pues ahora sí Son mis primeros videos Comentando Gameplays Anteriormente Pues no los coment Si los tenía comentados Pero pues ahora sí No comentaba Tan fluido Como Actualmente lo hago Pero Ahora sí Si este Intento dar lo mejor posible Iré mejorando Poco a poco Otra vez Tu lagger Pues bueno chicos Ya última partidita Última partida Del día de hoy Es En la siguiente partida Ahora En la siguiente partida Ahora sí En el siguiente video Pues voy a grabar Una review De un servidor Ahora sí Vámonos No hay nadie Oye Hay veces que me bugueo Y Digo que va mal el servidor Y me bugueo yo mismo Entonces vamos a romper esto Rompete Rompete Vamos a comer una gap Uy Alguien por ahí Reventó Reventó ¿Cuál paloma? Uy Soy remanco Haciendo Este tipo de Puentes Ya que Mi aim Todavía no es perfecto Así que disculpen eso Pero Pues entenderán O qué verga Un hacker Un hacker Me tenía que tocar En esta partida Ve Cago en Todo lo que se caga Todo lo que haga Voy a cuatro rayitas Entonces Veamos Que verga Creo que Se salió Creo que lo sacaron No sé Ni que Verge Pasó Ah no Está por acá Veamos Si es hacker Si es hacker Si Así reportado Papu Saluda Saluda Papu Me cago en todo Y aquí Acaba de pasar Una moto Pero bueno chicos Pero bueno chicos Malditos carros Me cago en sus En sus muertos Pues bueno chicos Este Vamos a activarnos El fly Pin pan La verga Ahora sí Pues bueno chicos Ahora sí que sí Espero que les haya gustado Muchísimo las partidas Que les traje ahora sí El día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo el video Del día de hoy Si fue así Regálame tu like Suscríbete a este canal Para que no te pierdas De ninguno de mis videos Like favoritos Y nos vemos en siguientes videos Me despido Y nos vemos en siguientes videos Se cuidan Un abrazo Y hasta luego Y nos vemos en su � tribun de mis videos Y nos vemos en última parte cosa